Mírame aquí estoy, todavía no me alegro Oye mi día sé cómo no me la he ido, mirando el suelo Oye mi levante, rico río, ya que estoy de pie Pero un día me disco de la herida, que por ti un día tengo a ver Y te irónico, más feliz, ya ves que gracias a ti conmigo Soy el hombre más fuerte que yo que sé, superando Mi amor por ti ya está muerto, ¿qué te puedo decir? Y he aprendido de ti, cuando tú te olvidaste de mí Y la verdad me canto, y no consigo lo puedo olvidar Y de qué me volvió, la verdad me lo voy a dar Si pensaba que tú me eres, tú me lo sabes Gracias a Dios me ha olvidado, que tú me lo sabes Y de qué me lo sabes ¡Vámonos! ¡Oh!